¿Cuántas cucharas ven tú aquí dentro de la taza? ¿Una? Hay tres cucharas dentro de la taza, no hay ninguna pegada, ¿eh? Tres. Y yo me juego al cortado contigo, ¿tú cuánto dices que hay? Una. Y yo digo que hay tres, tres cucharas, ¿eh? Dentro de la taza. Y el que lleve razón paga el cortado. ¿Qué? Ya me ha dado la palabra. ¡Ah! ¿Tú cuánto dices que hay? Una. Y yo digo que hay tres, el que lleve razón paga el cortado. Ahora hay una, ahora mismo hay una. Yo no voy a decir después ni nada. Hay una. Una. Y yo me juego al cortado que hay tres. Y el que lleve razón paga. Una. Una. ¿Te juegas al cortado? Sí. Pues llevas razón tú que hay una, paga al cortado. Toma. Qué cabrón. Qué cabrón. El que lleve razón paga, ¿sí o no? Es un cabrón. ¿Eh?